Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inmaculado. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Hacemos de este cordero, arrastrando el lugar y acogedos del paraíso y en tu ser imaginado. ¡Oh, Señor! ¡Aquí es el precioso! ¡Arrastraré a esta locadora! El 30 de octubre de 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día. E esa noche la ciudad de Raccoon se retiró, gracias a las armas criadas por Umbrella. De alguna manera me hicieron, pero muchos otros no fueron tan suerte. No, 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 no. El entrenamiento, la punición de misión, realmente me mató. Pero al menos me mantuvo mi mente de todo. Si pudiera solo olvidar lo que sucedió esa noche. La dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. La dolor. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a este lugar horrible? ¿Qué cerca de no ver que nunca he visto? ¿Puedo decir, buscarte a alguien? Es que alguien tiene que ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a la orden de él mismo. ¡Puedele, dijo él! Yo seguro que los chicos no vieron a salir de aquí para cocinar marshmallows. Quizás tú lo hiciste. No, 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 no. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿No? ¿He fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. I love the car. I love the car. Gracias. ¿Cómo se ha ido? 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 ¿Qué es eso? 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 No, 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 no... ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! 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 ¡A un supuesto abierto! ¡Gracias! ¡Mira a este ritual! ¡No gustará! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te escuchaste! ¡Mira a este momento! ¡ices tuhamerra! ¡Gracias! ¿Dónde estás? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nein! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Where's everyone going? Bingo? ¡Suscríbete! 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 Oh, nice. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.